La presidenta Cristina Fernández de Kirchner brindará esta noche una conferencia para los alumnos de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy aquí en la Universidad de Harvard. La mandataria arribará a la base militar de Hamscon en Peabody cerca de las 19 horas local procedente desde la ciudad de Nueva York. Desde allí se dirigirá directo a la zona de Harvard Square ubicada en Cambridge, sede de esta prestigiosa universidad donde su presencia ha generado tal expectativa que más de 2.800 graduados y no graduados se inscribieron para participar de la conferencia que la mandataria brindará en esta Casa de Altos Estudios. Se aplicó el tradicional sistema de lotería entre alumnos y graduados ya que la capacidad del fórum donde los asistentes escucharán y formularán preguntas a la presidenta cuenta con una capacidad para 700 personas. Una vez finalizado el evento, los autoridades de Harvard brindarán una recepción en honor a Cristina y le invitarán a firmar el libro de visitantes ilustres. De esta manera la jefa de Estado finalizará su visita oficial a los Estados Unidos donde entre otras actividades participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.